Queridos hermanos, en primer lugar quiero expresarles que es una alegría estar nuevamente en esta comunidad parroquial de San José. Y al venir a Carlos Paz se agolpan en mi mente y en mi corazón numerosos recuerdos. Aquí he pasado yo mis primeros años de vida. Mi padre era farmacéutico, tenía una farmacia acá en Carlos Paz. Mis primeros años viví aquí e incluso comencé en el Jardín de Infantes, en el año 51. El primer grupo de alumnos estaba en ese momento la señorita Mabel Moral, joven, y éramos un grupo numeroso. Y los dos primeros grados de la escuela primaria en el Colegio Carlos Paz. Por eso digo, me trae numerosos cálidos recuerdos de este Carlos Paz que en ese momento era un pequeño pueblo, 1500 habitantes. Hoy, un enorme ciudadano. Y quiero agradecer especialmente al Padre Daniel la invitación para presidir esta Eucaristía. Un padre lo ha dicho en nombre de la comunidad y yo lo acepto gustoso. Como él mismo ha señalado, la intención era y es de concluir este año especial dedicado a San José. Una propuesta providencial del Papa Francisco que nos ha hecho conocer más a fondo la persona, el testimonio, la obra de San José. Y también quiere ser como un cierre de las actividades de la comunidad parroquial, aunque podemos decir cierre relativo porque continuamos con nuestra vida cristiana, nuestras responsabilidades y además estamos a las puertas de una nueva temporada turística que significa para Carlos Paz una serie de actividades especiales, intensas y una serie de experiencias que también repercuten en las distintas comunidades parroquiales de esta ciudad. También queríamos recordar de un modo especial a los que nos precedieron en el camino de la fe y de un modo particular al Padre Víctor Hacha que prácticamente no pudimos despedir a causa de las restricciones propias de la situación sanitaria por la pandemia. La palabra de Dios que acabamos de escuchar está tomada de la misa en honor de San José, el día en que se festeja propiamente a este santo, el 19 de marzo. Y el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta a José ante todo como un hombre justo. Es una expresión muy sencilla del evangelista San Mateo. Era un hombre justo. Pero al decir esto está haciendo referencia a la justicia que viene de Dios, de la cual hablaba el apóstol Pablo en la segunda lectura. Antes que una obra nuestra es un regalo de Dios. La justicia es la justicia de Dios que nos hace juntos. Es un regalo. Es algo gratis. Nadie de nosotros lo merece. Es un don precioso del Señor. Un don que nos hace justos, nos habilita y nos capacita para responder a Dios en la misma sintonía con que Él se dirige a nosotros. Se dirige amorosamente, nos da la capacidad de responderle con amor. Esta es la justicia de José. Un hombre justo. Y también nos lo presenta como el esposo de María. Y nosotros podemos señalar al principio estas actitudes. El respeto, el cariño de José por su prometida, por María Santísima. Y de pronto aparece un acontecimiento singular. El embarazo de María. Y ahí queda un poquito el tema de la interpretación de lo que el evangelista Mateo refiere. Algunos dicen, sospechó José de alguna infidelidad de la Virgen. Algunos han ido por ese camino y dicen, bueno, como era un hombre justo, no quería denunciarla, se quiso retirar en silencio sin ponerla en evidencia a María Santísima. Hay otra interpretación, a mí personalmente me agrada más. Dice, de alguna manera, José interpretó que ahí había algo grande, que estaba sucediendo algo grande en torno a su prometida, a María. Y él, en un actitud de humildad, quiso retirarse, para no ser obstáculo, para que Dios realizara su obra. A mí personalmente me gusta más esta explicación. Ahora, el evangelista nos dice que, de pronto, Dios interviene. De una manera singular, como era corriente en la antigüedad, a través de un sueño. Y en donde se le aclara, se le anuncia con más claridad lo que está sucediendo. Lo que acontece en María proviene del Espíritu Santo, no temas recibirla. Y el evangelista dice que, enseguida, apenas despertó, José hizo lo que el ángel le señalaba, el nombre de Dios, y recibió a María Santísima. Y se le explicaba que iba a ser el encargado de ponerle el nombre, con lo cual también lo incluía a Jesús en la descendencia davídica. O sea, se cumplía la promesa que Dios había hecho a David. Lo escuchábamos en la primera lectura. El profeta Nátar dice, alguien que saldrá de ti, de tus entrañas, dice, será el elegido y su trono permanecerá para siempre. La promesa de Dios cumplida en la llegada de Jesús. Que, por otra parte, es lo que nos estamos preparando por toda la Iglesia para recordar y celebrar de modo especial en la humanidad. Ahora, San José nos deja notables enseñanzas. Y el Papa Francisco, con ocasión, de este año dedicado a la figura, a la persona de San José, nos regaló esta carta que lleva por título Patris Corde, las dos primeras letras, las dos primeras palabras latinas con las que comienza la carta. Y señala algunas cosas que podemos repasar brevemente. Dice, padre, en la obediencia. Y entendiendo esto como abrazar confiadamente lo que Dios ha dispuesto. La obediencia no es sometimiento, es una conformidad voluntaria, libre, con el querer de Dios. Y así procede José. Y se convierte, como dice también el Papa Francisco, en padre en la sombra. Quiere decir, él sabe perfectamente que lo que ha sido engendrado en María no proviene de él, sino proviene del Espíritu. Pero Dios le ha confiado esta tarea de desempeñarse como padre. Y que él abraza este designio y recibe carillosamente lo que ha sido engendrado en el seno de la Virgen Santísima. Y aunque él no es el padre biológico, Dios le regala los sentimientos del padre. Y aquí también hay una cosa interesante de descubrir de parte de nosotros. Jesús es Dios y hombre verdadero. Y cuando decimos hombre verdadero, significa que él quiso asumir nuestra condición y quiso recorrer todas las etapas propias de la condición humana. Y entonces él tuvo un aprendizaje como hombre de una serie de conocimientos y actitudes en las cuales la Virgen Santísima y San José se desempeñaron como verdaderos educadores. Podríamos decir así, un alumno del todo especial, porque no tenía obstáculos en su corazón, pero desarrolló un camino verdaderamente humano y María Santísima y José le enseñaron a Jesús. Y entonces este padre en la sombra, como dice el Papa Francisco, tomando una imagen de un libro muy bonito sobre San José, es decir que representó para Jesús, hombre, la figura del Padre de los Cielos. Inmenso él, y qué cosa grande para los padres de familia, ser imágenes del Padre de los Cielos. Eso fue José para Jesús, eso debe ser cada padre para sus hijos. Claro, nosotros creemos en un Dios que siendo padre tiene también rasgos maternales. Entonces, padre y madre transmiten la imagen de Dios. Padre en la sombra, padre en la acogida, señalando de que José recibe los acontecimientos como vienen. Y en ellos trata de vivir su respuesta generosa a Dios. Y recibe también las personas como bien. Qué bueno para nosotros. Hacernos a la idea de vivir en medio de circunstancias cambiantes, pero en medio de esas circunstancias Dios y su gracia se cuelan. Y que nos encontramos con diversas personas y en esas personas también hay una palabra, un mensaje para cada uno. Otra característica que a mí personalmente me diga profundamente, es el Padre en la ternura. Y en el mundo que vivimos, que por el momento es un mundo un tanto áspero, y donde hay tantos conflictos y enfrentamientos, su importancia es esto de dar lugar a la ternura. Y yo personalmente creo que, si bien es cierto, es una dote particular que Dios ha dado a la mujer, no es exclusivo de la mujer, sino que también el varón tiene que tener sentimientos de ternura. Y hay un modo masculino y un modo femenino de vivir la ternura. Pero ambos reflejan la ternura de Dios. Hay una imagen en la Sagrada Escritura de profeta Oseas, que describe la actitud de Dios para con el pueblo de Israel. Y dice, yo era, como Israel, como un padre que tiene en sus brazos al hijo y pone su mejilla en la mejilla del hijo, diciendo que lo recibe de ese modo. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Porque a veces ha habido una cierta presentación de Dios un tanto controlador y castigador, y ese no es el Dios que nos presenta la Escritura, tampoco el Evangelio. El Dios es un Dios de ternura. Qué bueno que nosotros, con nuestras limitaciones y fragilidades, tratemos de vivir la ternura en la familia, en el matrimonio, en la familia, en la comunidad, en la sociedad. Un padre también, dice, en la creatividad, porque poniendo en juego su confianza en Dios, usa su ingenio y no se queda de brazos cruzados. No le tocaron cosas fáciles a José, pero no se quedó de brazos cruzados. Confió en Dios y diligentemente se puso a afrontar esas circunstancias como venían. Levántate, toma al niño y a su madre y hule a Egipto. Hoy nosotros estamos viendo qué es lo que significa el tema de las migraciones, el drama que se implica, también en aquella época. Y José lo afronta. Padre en el esfuerzo. Qué bien que no vayan a nosotros ahí por el argentino. Se sale adelante con el trabajo, con el esfuerzo, no con la edad viva. Y me parece que en Carlos Paz hay un testimonio largo de las cosas que se consiguen por el esfuerzo. Yo digo, evito crecer esta ciudad porque ha habido gente emprendedora, gente que se ha puesto las tareas a lombro, en la sociedad civil, en las autoridades. No se les ha regalado nada a Carlos Paz. Ha sido obra del esfuerzo. Y eso es lo que tenemos que entender. En la Argentina. Solo vamos a ir adelante con el esfuerzo de todos. Y un esfuerzo largo. Y un esfuerzo equitativo. De manera tal que cada uno pueda aportar lo mejor según sus posibilidades. Podría decir, padre, sí, usted dice cosas lindas, pero pero tenemos que animarnos a esto. Si no, no vamos a salir de esta decadencia que muchas veces genera en nosotros desaliento y desencanto. Pero no es fatal que ese sea nuestro destino. Ahí está la grandeza de la libertad que puede revertir situaciones difíciles. Bueno, padre en el esfuerzo, con el trabajo, con el trabajo honesto. Así se construye un futuro mejor. también, bueno, padre en el silencio y en la humildad. De hecho, en el Evangelio no hay una sola palabra de José, sino que solamente se menciona en su gesto. Sobre todo, su confianza en Dios, su caridad hecha a servicio, diligente y delicado. Por ahí, un gran santo, San Francisco de Sales, dice de una manera muy linda como puede haber sido los últimos momentos de San José y dice que habiendo cumplido ya su tarea, como que le pide permiso a Jesús, le pide permiso a Dios Padre de retirarse de la escena de este mundo porque quizás cumplió su tarea. Es una descripción preciosa, fruto de la piedad de este santo, pero de alguna manera nos pinta el corazón de San José. Y así, San José nos invita a todos a la disponibilidad para con Dios, para con sus designios, nos invita a un discernimiento, es decir, para descubrir cuáles son los verdaderos designios de Dios desde los acontecimientos, desde las personas, desde su palabra, desde lo que nos habla en el corazón. Y nos invita también a la generosidad para abrazar esos designios y obrar en consonancia con ellos. Y una cosa que es importante destacar, la intercesión de San José es potente delante de Dios. y este mismo santo, San Francisco de Sales, dice, si él lo cuidó con tanto cariño cuando chico, podemos pensar con todo derecho que ahora el Señor le concede cuanto José le pide. Y una de las cosas que dice una gran santa y doctora de la iglesia, Santa Teresa de Jesús, señala que no recuerda haberle pedido algo a San José que no lo tuviera. Bueno, para tenerlo en cuenta. Y a la intercesión potente de San José coopera su esposa, la Virgen Santísima. Y aquí vale aquello de Jesús, el hombre no separe lo que Dios va a unir. José y María están unidos. y de María otro gran santo dice que es la omnipotencia suplicante. Y su oración es oración poderosa. Y bueno, entonces, hoy podemos pedirle al Señor por intercesión de María y de José lo que anhelamos. Ahora, es bueno recordar siempre que nosotros en la oración presentamos lo que anhelamos y Dios nos da lo que necesitamos. Por eso, la oración nunca es estéril. No es una palabra al bien, es una palabra al corazón de Dios. nosotros le decimos lo que en nuestra mirada, que a veces es limitada, parcial, anhelamos. Dios que tiene corazón de padre y sabe lo que necesitamos, lo que necesitamos nos da eso precisamente para que nuestra vida sea fecunda, sea digna. bueno, pongamos sobre el altar nuestras intenciones, nuestras necesidades, pidamos a José y a María Santísima que rueguen por nosotros, que recomienden nuestra súplica y sigamos confiados y sigamos viviendo nuestra vida cristiana en comunidad con confianza, construyendo día a día esa comunidad. hablábamos algunas veces en el seno de Marquíeos y en distintos momentos decimos que el tema de la comunidad, el tema de la fraternidad es algo que hay que construir y reconstruir permanentemente. Se le parea el desafío, una comunidad que construye y reconstruye permanentemente la fraternidad y ese es un anuncio del Evangelio, un anuncio de Jesús. Se decía de los primeros cristianos que algunos paganos decían miren cómo se quieren. Ojalá lo pudieran decir de nosotros, de cada comunidad, miren cómo se quieren y ese puede ser un camino por donde la gracia de Dios llegue al corazón de los demás. Hagamos ese propósito y sigamos caminando con alegría y con confianza. Que así sea. que así sea. Gracias. 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 Gracias.